Y a propósito de la Vuelta a España, aquí en Canal Capital hablamos con Juan Felipe Osorio, el ciclista que inició su formación en el Manzana Postobón y que hoy nos representa en la Ronda Ibérica con el equipo Burgos BH. El ciclista Juan Felipe Osorio correrá su segunda Vuelta a España, pues tuvo participación en la edición 2017 con el equipo colombiano Manzana Postobón. Llegó a esta Vuelta a España creo que muy bien preparado, física y mentalmente con todas las ganas, la actitud. Osorio sabe que esta es una Vuelta atípica y que los cambios de clima también serán fundamentales para esta edición. Sabemos que vamos a afrontar una gran Vuelta con una climatología dura porque va a ser por el norte y digamos que en este tiempo hace frío y lluvia. El deportista de 25 años tiene metas como integrante de un equipo, pero también tiene objetivos personales, pues la búsqueda de una etapa sería un buen logro individual. Terrionalmente aspiro a estar en la disputa de una de las etapas y bueno, muy contento de estar en esta gran Vuelta. En el equipo Burgos BH no hay un capo de escuadra. El que se sienta con mejores piernas debe ser el que ponga la cara, pues el objetivo es estar en las fugas y tratar de disputar algunas etapas. El mejor que se vaya presentando día tras día creo que le iremos a trabajar. Igual el equipo viene con la meta de conseguir etapas, entonces creo que nuestro objetivo es estar siempre en las escapadas. Aún sin saber cómo le irá en la Vuelta que arrancó hoy, Osorio ya tiene contrato asegurado con el Burgos BH, pues hace dos semanas renovó para la temporada 2021. Los barcos han ruinado otras imaginellas que desconectan, así que la vuela en el conjunto de una21. y